Porque la tasa de ganancias que deja el narcotráfico es enorme y en un mundo donde de hecho se está educando que el que no hace guita fracasa en este mundo no hay que extrañarse que sobren aventureros para que se metan en ese negocio. Pasá, pasá querido. No, 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 no. Bueno, cara, pero sigue pasando hambre. ¡El pueblo sigue pasando hambre! Bueno, querido Jun reach, sigue pasando hambre para recordarmo de trabajo. Dice que tiene hambre. Pienso que tienen que hacer todo lo posible, todo lo posible para que este tipo de muchachos se vienen. que con eso no va a arreglar nada, tampoco nosotros cuando discrepamos con otros. Es un acto de impunidad humana en el que podemos caer por prisión. Y en realidad, en la vida lo que interesa es convencer y encontrar solución. Les quiero decir finalmente agradecerles el esfuerzo que están haciendo y el que van a hacer.